Hola mi gente, yo soy Kerly Ruiz y este espacio Chica al Día, Willy Martin, como es costumbre, ya está listo para que desglose con nosotros la situación que transita nuestra querida Venezuela. Willy, bienvenido a Chica al Día una vez más. Gracias Kerly, feliz tarde para ti y para toda nuestra querida audiencia. Comenzamos desde ya con las noticias y es que el dictador Nicolás Maduro advirtió este miércoles 26 de junio que será implacable con la oposición si esta intenta dar un golpe de Estado luego de que su gobierno denunciara un plan para derrocarlo y asesinarlo. Aquí vamos a ver una pantalla. ¿Seríamos implacables en una contraofensiva revolucionaria a un intento de golpe fascista? Implacables. Palabras del dictador Nicolás Maduro y esto lo afirmó exaltado el gobernante en un acto transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión. Más temprano el desgobierno aseguró haber conjurado un nuevo intento para derrocar y asesinar al usurpador Nicolás Maduro que implicaba a militares activos y retirados, evidenciando una vez más fisuras en la Fuerza Armada. Pilar del esbirro de Miraflores. Bueno, fíjense que esta información fue dada a conocer por el psiquiatra Jorge Rodríguez y según Rodríguez, el plan que debía ejecutarse el domingo y lunes pasados incluía la proclamación del general en retiro Raúl Baduel como mandatario. Aquí estamos viendo... Bueno, ellos siempre están desde que yo tengo uso de razón, tanto Hugo Chávez Frías como Nicolás Maduro siempre están hablando de supuestos intentos de homicidios que siempre lo quieren asesinar a él, a los personeros más cercanos, a Diosdado, a Jorge Rodríguez, siempre viven con esa su sobra, ese miedo. Es como un delirio de grandeza, yo creo que así es como es el término que utilizan también los psiquiatras y los psicólogos, el delirio de grandeza cuando la gente se cree tan poderosa y está todo el tiempo como con ese miedo y con esa angustia de que los van a matar, de que los van a asesinar. Es que ellos también son unos criminales y ellos saben que lo de ellos es matar, asesinar y por eso saben que de otra manera se lo pueden hacer a ellos. Como dicen por ahí, ladrón, cada ladrón juzga por su condición. Viste, tenía tiempo que no te daba mis refranes en el programa. Tu famoso refran, es insólito pero cierto y es que en ostenta el cargo de canciller de Venezuela, realmente siendo un verdadero usurpador, archiconocido por su nombre, Jorge Riaza, sostuvo un encuentro este miércoles con el secretario para las relaciones con los estados del Vaticano, Monseñor Paul Richard Gallagher, a quien le ratificó el compromiso del desgobierno de promover el diálogo político en función de la paz de la nación. Ahora, aquí es donde uno se pregunta, y es que ¿cómo puede haber diálogo con alguien que ayer prometía ser más malo de lo que ya es? Bueno, la información la dio a conocer el propio Riaza a través de sus redes sociales, subrayando, como lo vemos en pantalla, que en el referido encuentro con Gallagher le reiteramos la voluntad del gobierno bolivariano de Venezuela para mantener la ruta del diálogo hacia la paz. Así lo divulgó. Fíjate, esta mañana nos reunimos con el secretario para las relaciones con los estados del Vaticano, Monseñor Paul Richard Gallagher, y le reiteramos la voluntad del gobierno bolivariano de Venezuela para mantener la ruta del diálogo hacia la paz. En julio pasado, el padre Numa Molina entregó al Papa Francisco una misiva en la que le explicó los efectos del bloqueo económico y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, detalla la agencia. Asimismo, en la misiva se ratificó la disposición y lucha por consolidar la paz y el diálogo en el país. Bueno, fíjate tú, ellos llaman a la paz, llaman a un supuesto diálogo, es como dos discursos diferentes, ¿no? Lo que dicen y lo que practican. El doble diálogo y el doble discurso que ya estamos acostumbrados a ver por parte del desgobierno, donde siempre han intentado hacer creer que ellos están dialogando, que están en busca de la paz, en busca de la libertad para Venezuela, cuando ciertamente lo que están es tratando de hacer todo lo contrario. Así es, el periodista Miguel Ángel Rodríguez, quien en un pasado se jugó la vida y su puesto de trabajo cuando ejercía periodismo en RCTV con la entrevista, habló frente al lente de la Cámara del cierre de ayer y clamó por todos los venezolanos que emigran constantemente por las carreteras de la ruta andina Colombia, Chile, Perú, entre otros tantos países. Vamos a ver este material. El país está, además, sumido en una cada vez más inaguantable tragedia humanitaria en materia de salud, en materia de alimentación, y eso es lo que tiene al gobierno pegando brincos y a la gente yéndose. Cuando, entre comillas, abrieron la frontera, es decir, cuando restablecieron el calvario peatonal a través de los puentes con Colombia, ustedes saben que solamente el primer día se contaron más de 50.000 personas que pasaron al otro lado. Y la verdad es que las autoridades migratorias de Colombia siguen diciendo que por lo menos son 10.000, 15.000 todos los días. Por eso nosotros sí queremos pedir, sí queremos pedir a gobiernos como el de Chile, a gobiernos como el del Perú, que, caramba, mantengan palpitando el corazón solidario y no pongan trabas a nuestros migrantes. Y queremos pedir, fundamentalmente, a Colombia que siga siendo albergue seguro y cada vez mejor para millares de nuestros hermanos que pasan la frontera buscando vivir, sobrevivir a esta calamidad que es un gobierno que está decaída e inventando cuentos como los de hoy. Ahí está Miguel Ángel siempre ratificando su compromiso con Venezuela, además que viene con sorpresas muy pronto. Tenemos una pantalla que vamos a leer para ustedes, ahí estamos viendo esta imagen de Alcierre, cortesía de EBTV Miami, que siga palpitando el corazón solidario de Colombia, Chile y Perú. Más que una entrevista usted verá en este programa de Alcierre, una imperdible reflexión hecha por el periodista y ex parlamentario Miguel Ángel Rodríguez sobre la situación venezolana desde una perspectiva aguda que bien le identifica como un acérrimo opositor al régimen. Un clamor pide el destacado conductor de televisión hacia los pueblos hermanos del hemisferio para con los inmigrantes venezolanos. Invitamos a que vean esto a través de nuestras plataformas digitales. Así es, bueno, el corazón solidario de todos estos países hermanos que hoy en día saben que los necesitamos, que necesitamos ese apoyo internacional para la salida de Nicolás Maduro, países como Colombia, como Perú, como Chile, que siempre están ahí apostando a la libertad de Venezuela. Y la viceconsejera para Latinoamérica del Departamento de los Estados Unidos aseguró en una entrevista que le hicieran que a Nico, el dictador venezolano, su propio entorno lo estaría negociando porque ya no lo quieren en el poder. ¿Conveniencia o no? Esta es la razón y la leemos aquí en pantalla. Bombazo, viceconsejera del Departamento de Estados Unidos, asegura que a Maduro lo estarían negociando. Su entorno para Latinoamérica del Departamento, Kerry Philip de Estados Unidos aseguró en una entrevista publicada este miércoles 26 de junio por el diario español ABC que a Nicolás Maduro los estarían negociando su entorno para sacarlo del poder. En primer lugar, porque los dictadores siempre acaban siendo depuestos y porque hemos visto las impactantes consecuencias de las sanciones impuestas por Estados Unidos que le generan mucha presión a Maduro. Además, hemos visto a sus altos mandos militares, su jefe del Servicio de Inteligencia y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, todos unidos, negociando para sacarlo del poder. Esto afirmó que la confianza en este momento no es una palabra considerada por el heredero chavista tras los últimos acontecimientos que fracturaron la alianza entre los grupos que componen y sostienen al régimen. Bueno, siempre lo hemos dicho y reiteradas oportunidades, Willy, siempre decimos que Nicolás Maduro teme de su sombra y hasta de su misma esposa, Cilia Flores. Ya creo que el tema traición en los alrededores de Miraflores es algo que es constante y ya en esta fase final del dictador Nicolás Maduro, él sabe que cualquiera que esté a su alrededor puede traicionarlo. Sí, definitivamente su propio entorno es el que le va a jugar como esa tocada y le van a dar la puñalada para terminar de salir del dictador. Eso sí, esperemos que no se quede el poder en el régimen, sino que pase a manos de la democracia. Hacemos una primera pausa y ya venimos con más.